Tal como somos, el Señor nos ama, en su palabra nos dice, ven a mí, aunque tus pecados fueran tan negros, yo los convertiré blancos como la lana. Y es algo que el Señor nos dice, aunque lo fallamos, pero Él nos ama, Él nos perdona, porque fuimos criados a imagen Suya, y por eso venimos ante Él a decirle, acéptame como una ofrenda de amor, acéptame como una ofrenda de amor. Amén. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que mi canción, me entrego todo a Ti, cómame, Señor, tal como soy. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón. Me entregar más que mi canción, me entregar más que mi canción, me entrego todo a Ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como sacrificio agradable en todo. A tu perfume, a tu perfume, a tu perfume, yo quiero ser, Señor. Señor. Se he oído. Acéptame como ofrenda de amor, como sacrificio agradable en todo. A tu perfume yo quiero ser Señor Señor, acepta nuestras alabanzas Como una ofrenda de amor Como aquellos tiempos Aceptó la ofrenda de su Hijo Abel De un corazón puro y sincero Para ser agradable delante de tu presencia Y por eso lo encantamos con amor Tal como soy Señor Sin nada que entregar Más que mi canción Me entrego todo a ti Tómame Señor Tal como soy Tal como soy Señor Acéptame como ofrenda Como ofrenda de amor Como sacrificio agradable en todo A tu perfume yo quiero ser Señor Acéptame como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable en todo A tu perfume yo quiero ser Señor Tómame Señor Tómame Señor Tómame Señor